Bueno, acá estamos justamente, como decía José, estábamos buscando actividades y o opciones para darles para este fin de semana, XXL. Bueno, algunas opciones para aprovechar en la provincia de San Juan, para los que no tienen la oportunidad de viajar, acá hay un montón de cosas para hacer. Y tengo dos invitados que, bueno, ofrecen una de estas opciones culturales en la provincia. Y se trata de la obra efímero dentro de lo que es el teatro independiente. Y los voy a saludar ahora, estoy con Benji Morán, Benjamín Morán y Cintia Ramírez, el director de Efímero, bueno, ahora nos van a estar contando. Y Cintia es actriz dentro de lo que es Efímero, ¿no? Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por compartir también. Bueno, cuéntenme cómo surge Efímero. Bueno, Efímero es una obra de teatro que surge ya hace como tres años de la idea de querer hacer teatro más intervención. Sabés que una vuelta vi una obra de teatro en la cual no solamente había que estar sentado, pasivo, viendo la obra, sino que había interacción con el público. Y como que ahí surgió la idea de interpelar un poco a las personas que van y ven para cambiarlos un poquito. Así que desde ahí nació ese germen de hacer esta obra de teatro que es Efímero, es la primera parte de Efímero. Bien, bien. ¿Y el grupo está consolidado ya hace bastante tiempo? ¿Vienen trabajando? ¿Han hecho otra obra? ¿Es la primera? El grupo se llama Inefables Grupo Teatral. Ah, bien. Somos varios elencos de teatro que estamos haciendo. Efímero es nuestra tercera obra. Estrenamos con el acompañamiento hace cuatro años ya, que nos venimos trayendo antes de la pandemia. Nos agarró la pandemia, nos paró todo ahí un poco. Y después arrancamos con Vacas Gordas, otra obra, Efímero, primera parte. Y últimamente estrenamos Desbocados en el avispero. Así que estamos en actividad teatral. Y bueno, ahora venimos con Efímero, primera parte, en cual queremos hacer la segunda porque queremos encontrar al gato. No lo encontramos. La gente quiere saber qué pasa con el gato. Muy bien. Bueno, seguramente van a tener que ir a descubrir de qué están hablando. Pero contame cómo ha sido la transición de estas obras anteriores hasta ahora. Cómo lo ha tomado la gente. Y cómo ha sido transitar también dentro de una cuarentena. Fue muy complicado al principio y durante todavía sigue siendo complicado. Pero es como tanto el amor y es tan lindo la gente con la que uno se junta y hace comunitario. Que es como bastante enriquecedor en ese aspecto. Ahí es donde conocimos, nos conocimos más. Yo con Cintia la conozco hace bastante tiempo. Pero el teatro también nos unió para empezar a hacer un par de cosas mucho más interesantes como la que ahora estamos haciendo. Por eso es como que fue muy difícil sostenerlo. Pero con apoyo de diferentes sectores y más que nada el amor del grupo creo que se logró. Va cambiando la gente, sí. Pero siempre se conserva esa buena amistad, esa buena onda con efímero más que nada. Esta obra viene ya hace tiempo y bueno, acá Cintia ha hecho su traspaso. Yo quiero decir acá a toda la gente. Su traspaso de bailarina-actriz que no es algo que sigue. Sigo bailando. En el arte es todo, hacemos todo, sí. Exacto. Fue como su estreno en la escena con texto más que nada, quiero decir. En el cual, no sé si ahí ella quiere contar un poquito de lo que ella le pasó con Efímero desde que yo vine a decirle, quiero encontrar un gato. Muy bien, claro. Porque Cintia también, bueno, para los que no conocen, ambos son bailarines, ¿no? Cintia es bailarina también, sigue trabajando como bailarina, también es compañera mía. Así que, bueno, es un gran descubrimiento esta parte de teatral. Sí, sí. En lo personal fue todo un desafío, pero también fue una experiencia muy hermosa y muy humanamente hablando. O sea, como encontré unas mujeres, actrices tremendas de las cuales aprendí, porque yo no sabía mucho de qué se trataba todo ese mundo. Y como, bueno, me sentí muy contenida, muy abrazada, muy contenta de poder abordar con esas personas este proceso y esta obra que sigue evolucionando y cambiando. Y, bueno, nada, agradecer acá al señor director que transfiere mucho sus conocimientos con mucho amor, mucha paciencia. Así que, bueno, es muy divertida, es una obra muy, muy divertida que te lleva por varios lugares, también por varias emociones. Y, bueno, nada, tienen que ir a verla y a saber qué pasa con Efímero y todo lo que ocurre a su alrededor a través de Lunar, también, que es la protagonista de la obra. Marcia, Marcia Rubias se llama, Marcia. Un besito. Y, bueno, nada, eso, vayan, vayan a verla, a disfrutarla, porque es para disfrutarla, reírse, divertirse, encontrarse, buscarse. Muy bien. Es un todo. Bueno, me contaban hace un ratito que se puede comer, se puede tomar algo, es como una experiencia, digamos. Y se puede ir, o sea, no hay límite de edad, se puede ir con la familia, con los niños, todo, ¿no? Es una obra cómica, sí tiene un lenguaje por ahí un poquito sudito de todo, ¿no? Yo creo que cada uno se puede hacer responsable de qué es lo que va a ver, porque por sí el teatro es un poquito atrevido. Pero sí, es en Ánima Cultural, quería mandarle un saludo a Nico y a Euge, que seguramente nos están viendo. En Ánima se está activando la casita cultural, en el cual siempre hay teatros, eventos, stand-up, música. Y, bueno, nosotros encontramos ese espacio hermoso para poder ensayar y poder hacer este teatro no convencional, ya que no posee la caja italiana a la cual uno se sienta a observar, sino que es con actrices muy al lado. ¿Qué pasa? Que te interpela tanto, lo tenés tan cerca, desde las actrices hasta el público, que está tan cerca pasando la escena que no sabes qué va a pasar y juega con eso. Así que la gente puede estar tranquilamente tomando algo, comiendo algo, y puede estar disfrutando teatro o algo que pasa que no se sabe si es real o si no es real. Claro, como que el público está dentro de la escena, ¿no? Claro, Efímero propone eso justamente, como que el público sea parte también de la situación que está ocurriendo en cada escena, digamos. Muy bien. Como ser parte. Muy bien. Bueno, y recién hablaba, Cintia, de todo lo que le pasa con este traspaso quizás de bailarina-actriz. Pero yo creo que está muy bueno y que quizás también pueden darle un mensaje a los chicos, a la gente, a gente mayor que por ahí no se anima y le gusta y quiere aprender actuación ahora, o a los chicos que por ahí no se animan porque les da vergüenza. ¿Qué les dirían, por ejemplo, si, no sé, un chico les pregunta dónde pueden ir a aprender o dónde empezar? Bueno, Cintia tenía sus dudas también al empezar y por ahí a uno le da un poco de miedo, incertidumbre, no sabes si haces bien las cosas, si las haces mal, te da vergüenza, no querés que tus compañeros te digan cosas. ¿Qué les dirían a esas personas, ya sean chicos, grandes? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, nada, eso. Dejar un poco el prejuicio de lado del que dirán, principalmente, porque en mi experiencia personal como que el teatro me propuso eso, como abrir y a poner el cuerpo ahí, a la experiencia justamente y nada, no es fácil, pero si se repiensa como jugar como si fueras un niño, quizás por ahí se puede buscar, por ahí es. Muy bien. Es por ahí. Ah, es por ahí. Muy bien, bueno, ya saben, para todos los que se animen, ¿hay lugares donde se puede ir para aprender, por ejemplo, si yo quiero ir ahora a tomar una clase de teatro? Sí, sí, tenemos varios compañeros que están en el ambiente del teatro, están haciendo distintos talleres, seminarios. Yo creo que la mejor forma de acercarse a hacer teatro es yendo a ver, empezando a ser espectadores de teatro. No solamente de la obra que nosotros proponemos, sino el teatro independiente. San Juan tiene un hermoso teatro que no es solamente el Bicentenario, que pasan unas hermosas obras, pero hay teatros independientes, salas independientes, que la cual tiene mucha variedad y es muy interesante. Y la forma es acercándose a los teatros, viendo obras, hay gente que propone directamente talleres. Nosotros estamos por largar un tallercito ahora en noviembre, diciembre, con efímero. Estamos ahí definiendo detalles, no te puedo contar nada todavía porque estamos ahí en el último. Pero bueno, atento a las redes, Inefables Grupo Teatral, el Instagram, para que, bueno, ahí toda la información cuando salga el taller. Bueno, buenísimo. ¿Cómo es? Inefables Grupo Teatral, sale la carita de Inefables que está acá abajo. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que es este grupo, de lo que es efímero. Ahí está Guada Herrera, Soledad Martinazo, María Fernanda Segovia, más conocida como la MIFI, y yo. Primero, primera parte, sábado 8 de octubre. El grupo Inefables abajo y también el grupo Ánima Cultural en Instagram, nos pueden agregar en Facebook. Ahí salen nuestros números de contacto y pueden enterarse. Muy bien. Bueno, entonces, renovamos la invitación. Digan, lugar, hora, y todo lo que necesites a la gente para ir, con ganas de disfrutar. Fin de semana largo, sábado 8 de octubre en Ánima Cultural. Ánima Cultural está ubicado en Calle Urquiza y General Paz. Es una casa, no es un teatro, es una casa, pero van a ver toda la huella afuera. Doble función, 20, 30 horas y 22 horas, con intermedios y podemos degustar comidas y bebidas. Muy propio de la casita. Así que, gracias. Muy bien. Están invitados, vayan a divertirse, a disfrutar de ese viajecito que es bastante divertido. No se van a arrepentir. Por acá tenemos un colado. Al lío. Bueno, muy bien, ya saben, una de las opciones para disfrutar este fin de semana largo, yo creo que es una muy buena opción para descubrir, para vivir una nueva experiencia. Así que, ya saben, a vivir esta hora. Y, bueno, muchísimas gracias por visitarnos, chicos, por acompañarnos, por compartir su arte. Así que, bueno, seguramente después los podemos volver a tener por acá, quizás a lo mejor con algún personaje, ¿por qué no? Sí, 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 estamos bien. Estaría muy bueno, así compartimos. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a vos. Les deseamos todo el éxito y, bueno, y ojalá que la gente los siga acompañando. Yo los voy a ir a ver, si Dios quiere. Bueno, gracias, gracias, gracias. Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Ahora sí, bueno, me traslado con mi compañero José, que vamos a ver.